Bueno, querida comunidad rambiótica, no sé qué se necesita para ganar la medalla esta, ¿cómo se dice? A ver, acá no. Conviértete en MVP o MVP tres veces en la lista de partidas. Me cobró una y en la partida anterior me mató una sola vez y no me la dio. No sé qué es exactamente lo que hay que hacer. Y lo otro que me queda destacado de esta parte sería, a ver, acá no hice nada. Y bueno, vamos a buscar este M4 Mosaic. Esto no me gusta en los aerosoles mucho. Esta está buena, la guaraná esta. La granada decía guaraná está bastante buena. Pero bueno, mata a cinco enemigos con pistolas. Así que nada, elegí la J358 y le equipe un poquito para ver qué sucede. Así que vamos acá. Mal, mal me va a ir. Mal me va a ir. Abandoné la partida, señores. Esto no vale, obviamente que... No gané nada. Nada. Vamos a hacer otra. Ahí está, Rambeauti. Hemos ganado con cero puntos. Nos han abandonado. Misión de trabajo. Así que nada, bueno. Como ven, la DRH no la tengo subida completamente de niveles, pero bueno. Nada, voy a usar la pistola, la J358. Vamos, a ver si no me abandonan. Qué bien se ve el amuleto de Gons. El payaso, el payaso. A ver qué cojones hago. Perder. Bueno, señores. Madre mía. Lo voy a matar en el revólver, no voy a usar otra cosa. En el revólver. Madre mía, me estábamos haciendo mierda. Madre mía. Eso es malo con el revólver, eh. Una, al fin. Mucho narco, pero no me sabe usar un revólver el ROD, amigos. Uy, se va igualando la cosa amigos Llevo 3 bajas con pistola, osea que si hago 2 mas Porque me puede cambiar la... No amigo, me la repuse Bueno No, no Como me equivoco al apretarse Tio Bueno, 3 veces, yo voy por la misión Yo quiero pistola amigo Me hace falta un par de bajas con la pistola que voy a querer Aquí estamos, jugando aquí Uy, me va a dar con todo lo que es Voy a perder toda la rata Oh, por fin una Joder macho Está re clavando el chaval Está re clavando el chaval Oh, está re mía la cosa, eh Va a estar ganando que le gane esta y que haya un... No, no le voy a ganar a uno No, no le voy a ganar a uno No, no le voy a ganar a uno Ay, madre mía No, no le voy a ganar a uno Bueno, señores He perdido He perdido y lo voy a subir igual ¿Eh? Comenten, critiquen, hagan lo que quieran Comunidad Radiótica Perdí, perdí Pero igual me quedan dos bajas, creo, ¿no? A ver, a ver si hice la misión Me ganó Caníbal 80-10, 8.010 Ese Caníbal bueno, va Un saludo a Caníbal, 80-10 Defeatado No dejes que esto suceda de nuevo Lo conseguí, señores ¡Sí, señor! Vale Ahí lo vieron Las cinco bajas que necesitaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!